Hay que marearlo, por ahora, por el momento Uy, ¿qué? ¿Megaman? ¿Megaman? ¡Oye, qué! ¿Ditos Megaman para arrancar el torneo? ¡Nica, nica, nica, nica! Mira, ¿ves? Ahora hay dos... ¿Van a ser, espera, van a ser Botonchego o van a ir de frente? Bueno, como los caballeros Ahora hay dos mejores Megaman que tuvo Pixel Felicidades Ok, estamos viendo bastante agresividad por parte de Adrián Plas Adrián Mas Forward air utilizado Smash, uy, un forward air para cancelarlo Ok, buen get up Le cae la bomba El Crash, no sé qué Uy, el escudo Lo tantea, se lanzan los limones Tiene 14 Y ya está hablando basura Mira lo que has hecho, ahora Mayo está hablando basura Mira lo que pusieron Porque eres... Es tu culpa Hola Mayo, soy yo Men, ¿qué pasó? Tan rápido Tan rápido, tan transformado No, tú no puedes decir nada A ti te ganó dos veces Luego que hice yo Ya está bien Ok, lo agarran a Bastian Lo sacan 157 Ya debería ser oportunidad de parte de Adrián Plas para de cualquier ataque llevárselo Ayrton Villegas dice Nene Time Ay, ay, ay Se recupera tranquilamente Tiene mucho Uy, casi vive con ese DI Buen DI, pero bueno Ya estaba en porcentaje muy alto Y ya era muy poco probable que sobrevivió El gran Bastian De tan solo 9 Ayos Erdocho Desafortunadamente un SD Que nadie quería ver Pero le cae tremendo Tremendo smash attack Y hace las cosas un poco más parejas Acá solamente le lleva un stock de ventaja Veremos si la juventud La radiante juventud Se impone ante la Hasta la juventud No tan radiante Oh, escúchame Ahora sí ya podemos hacer la batalla de generaciones Ya Ya podemos hacer la batalla de generaciones Ya Cuidado, bien esquivado Le cae tremendo smash Uy Ese shoryuken Que no conecta buenos parries Pero no logra parrer del todo 97 le cae smash attack Usará el El perrito Ay, huevón Creí que Smash attack Le cae un lenguado Un lenguado Mr. Mayo le da los mejores deseos a Bastian Quiere alguien más joven que él En Top 8 Eh, DI, DI, DI Sí, DI, efectivamente Oye, ¿qué? Oye, Bastian es el mejor día que yo What the fuck Shoryuken Uy, casi vive también Estaba por sentaje altísimo Y no pasó nada O sea Esta pelea Por algunas nada más cosas puntuales Diría más pareja Sí Ha sido una pelea Muy pareja La verdad Bueno, parece que Irán Random De nuevo Irán Bastion Ahora Bastion Parece que va a cambiar a Link Y efectivamente Cambió a Link Veremos un Bueno, el Link Otra vez ya es mejor que Albas Pero veremos si el cambio Le es favorable Al gran Bastion Jab, jab, jab Flecha, flecha Forward smash Up smash Que sí conecta A 36, 54 Uy, no confío en Shoryuken No confío en Shoryuken Muy buen parry Cae con un downer Un up smash Dash attack De parte de Megaman Y tal es una mala recuperación Hace que ese Shoryuken conecte Yo tengo que Yo tengo que Fede que ahorita Le hace uno de esos Estos combos locos Ahí con la bomba Se pone a Se pone a La bomba No Desafortunadamente Bastian No logró Entrar en la plataforma Y ese pobo Se fue directamente Para abajo De nada Irto Yo juegué Más que nada Porque quería que almorzaras El gran Air Rica plata Nomás diré Ah, no, ese no es Air Es el mismo Puta, me estoy moviando Enichan Fuhoshi Dice ¿Cuándo aparece Kazuya? Dios mío No sé ¡Ay! Lo spikeó No, eso ya no es basura Eso no es basura Ya, ya todo tú Lo quieres poner en basura Debes ser reciclador Ayrton te agradece Diciendo que ya después Ya le pudo poner un huevito A su inomen ¡Uy! Y Spitzel está presente Sí, Spitzel Más Megaman Más Megaman Cuidado Lo vamos a poner arriba ¡Ay! ¡Ay! No Desafortunadamente No hubo Y esto queda 2-0 Para Adrián Bien jugado por ambos Y ahora que vamos A la siguiente pelea El puño El puño El puño Adrián Adrián ¿Qué haces? ¿Quién no había perdido La fecha anterior? No Esa es la primera pelea Ahorita que se la de esta vaina Mira Contribución Colón diferente Yeah No Esto Se va a venir La cruz de generaciones De 20 para abajo Y después de 50 para abajo Digo para arriba Perdón Que hay más de un par Va a haber una generación En más 4 A ver tu generación Múltiples